Ya, este, Sedatu. ¿Y qué opinión? Sí, la Sedatu ya dio a conocer. Es importante reiterar que las acciones, la obra que se está realizando en el Zócalo, es una obra que hace el gobierno federal a través de la Sedatu. Son ellos quienes nos van indicando las etapas en las que se van a realizar. Ya lo dio a conocer mediante un boletín que se reduce la inversión y las acciones que se iban a realizar en el Zócalo de la Ciudad de Puebla. Y nos han dado a conocer que tienen considerado el 5 de julio retirar todo lo que son los tapeados. También preguntan a la presidenta, ¿qué opinión le merece que el gobernador Luis Miguel Barbosa dijo que no acudirá al Zócalo para el greto del 15 de septiembre, precisamente por esta situación de los muros alrededor del Zócalo? Desconocía de su declaración, pero bueno, pues está en su derecho. Gracias.